Sabor Azúcar Sabor Azúcar Sabor Azúcar Sabor Azúcar Sabor Azúcar Sabor azúcar Estamos aquí en Sabor azúcar, un programa que se supo ganar el gusto, realmente hoy transmitimos desde el rinconcito latino, acá en la 82 avenida y Flagler, o sea, el rinconcito latino de Flagler, así le llaman. ¿Y saben por qué hemos querido venir hoy aquí? Porque para el día de la madre, la gente del rinconcito latino quiere que usted festeje el día de la madre con su madre y que ella pase un momento agradable en compañía de sus hijos, de sus nietos, de toda la gente que realmente la aprecia. ¿Y sabe qué hace el rinconcito latino? A la madre no le cobra nada. Sí, es el regalo que el rinconcito le hace a todas las madres, es decir, el sábado, el domingo, día de la madre, o sábado y domingo, usted puede venir aquí al rinconcito latino con su mamá y vienen con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, con todo lo que usted crea que su mamá se merece y a su madre el rinconcito latino no le cobra nada. Bueno, vamos a empezar el programa. ¿Saben por qué? Porque tengo un verdadero ídolo, al señor Rafael. Rafael que la verdad que nos dice que todo esto es un escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Si yo por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por totica la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo 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 Vivo mi vida Escándalo, soy como soy Escándalo, no hay quien me detenga Escándalo, escándalo No me interesa que te tome por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, saco lo que me da la gana Yo soy el que decide sí o no Si piensas mal, no me tiene preocupado De todo lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Gracias!